Te quiero tanto, mi vida, que pensar en ti me genera una emoción tan grande que me llena de felicidad. Hoy quiero saludarte con palabras que nacen de mi alma y brotan de mi corazón. Quiero decirte que tú eres la fuente de mi inspiración. Eres la alegría de mis días. Eres el amor de mi vida. Te quiero tanto. Te quiero como no te lo imaginas.